Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos toda la información deportiva esta semana. Los Bravos de León cerraron la actividad de la temporada 2022 jugando dos muy buenas series en casa. Primero, barriendo a los Olmecas de Tabasco en tres juegos que fueron excelentes para los leoneses. Después, plantaron cara ante el mejor equipo de la liga, los Toros de Tijuana, quienes además tienen varios jugadores que estuvieron militando en el equipo leonés. Los Toros se quedaron con el primer juego de la serie, después cayeron en el segundo, donde Bravos los dejó en el terreno en un juego que se fue a los X-Training. Después, se llevaron el tercero en el diamante del Domingo Santana. La Fiera finalmente logró triunfar en casa y lo hizo de gran forma, venciendo a las Águilas de la América 3x2 con anotación de último minuto de Ángel Mena, en un juego que fue de ida y vuelta y donde los verdes tuvieron la ventaja en dos ocasiones, para finalmente quedarse con el triunfo y somar los tres puntos. Ahora La Fiera se medirá ante rayados de visita, un partido de alto riesgo para los dirigidos por Renato Paiva. Respecto al duelo con las Águilas, habló el portugués Renato Paiva. Y cuando ganas está todo bien y cuando peores está todo mal, y este equipo es ese, el respeto. Hoy, un gran partido entre dos grandes equipos y la alternancia de mano en el partido, porque es normal. Yo entiendo, pero León contra América nos va a dar 90 minutos en la cancha de América, en el medio campo de América. Es un partido dividido por la calidad, por la idea de juego de los dos. Ninguno quiere quedarse atrás, pero hay momentos en que el adversario te obliga a regular un poquito. Así que, me queda otra vez, una muy buena primera parte de nosotros. Son una intensidad defensiva y ofensiva muy interesante. Hemos generado muchos problemas en América. Casi controlamos América en el primer tiempo. A espacio, después América, obvio, saca de su hierarquía de la calidad individual y colectiva y nos genera problemas en este tipo de partidos. Después, segunda mitad, América mejor. Entró mejor en el segundo tiempo. Nos costó reentrar en el partido. Algunos cambios que hemos hecho para equilibrar algunas cosas en la estructura táctica del equipo. Pero, como siempre digo, los cambios son siempre, mismo con este acoso de América, los cambios son siempre para durar el alto adversario. Respecto a la derrota, también el Tano Ortiz, técnico de las Águilas de la América, platicó al finalizar el encuentro. Para el espectador, lindo partido. Pero para los entrenadores, es un paro cardíaco a cada segundo. Cuando creas situaciones y no las convertís y no matás al rival por decir una frase que no ofenda a nadie, a veces pasa este tipo de situación. A veces pasa. Tengo ese sabor amargo de haberme o habernos podido llevar un poco más. Intentamos siempre buscar el resultado, el que no queríamos, de levantar el marcador. Del tener 3 a 2 en la jugada de Jorge Sánchez, a veces suceden este tipo de cosas. Y nada, esto es seguir trabajando. Tengo mucha confianza en los jugadores y mucha confianza en mí. Los chicos están curtidos en ese sentido. El tema es poder ilvanar una o dos victorias y encaminar de nuevo, porque son los mismos chicos que teníamos el semestre pasado. Pero son golpes duros que, a mi modo de ver, no merecemos. Pero es lo que hay. Es la realidad. No hay que esquivar la realidad. El equipo a mí me gustó. Intentó siempre. Pudo levantar los marcadores adversos que tuvimos. Y tuvimos para sacar la victoria y no lo supimos concretar. Y después creo que fue, no lo vi todavía, algo accidental. Decisiones que ahí a veces los jugadores toman de la manera de rechazar. Creo que Seba la pudo haber rechazado de pie y derecho. Pero bueno, son cosas que pasan. Las abejas de León continúan su camino en la liga. Y en la jornada más reciente, disputó los dos partidos ante los libertadores de Querétaro, donde dividieron victorias. Quedando así, en la parte media de la tabla de posiciones. Pues ahí está la información aquí en Zona Deportes. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.